Bueno, el New York Post que era un hermoso medio para leer, donde apoyaban a Trump, donde sus políticas eran realmente amplificadas por el medio, ahora lo trata de golpista. Sí, dijo basta. El New York Post, un tabloide como se dice, puso en la tapa... Un tabloide, también medio insultante. Sí, sí, pero es así. Es una tapa, la verdad que impactó bastante lo que publicó el domingo específicamente en el New York Post. Si tenemos la imagen, Cris, de lo que es la tapa, creo que la había juntado, fíjate, si no ahora decime y te la paso, si no buscá la última tapa del New York Post, que básicamente este tabloide de Rupert Murdoch, uno de los defensores más fuertes de Donald Trump, escribe dentro de la publicación del domingo, señor presidente, es hora de terminar con esta oscura farsa, y pone, grande, dentro en lo que son el titular de todo esto, dice, pare con esta locura. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere al hecho de tratar de boicotear las elecciones, al resultado de las elecciones. Dice que está promoviendo un golpe antidemocrático de cara a lo que va a ser el 6 de enero, que es el momento en el que se produce la certificación de todos los votos del colegio electoral, y a partir de ahí, hasta el 20, se produce toda la transición en donde termina asumiendo Biden, o donde va a terminar asumiendo. En este momento, Donald Trump está de vacaciones en su mansión de Florida, sigue obsesionado con negar la victoria del presidente electo, diciendo que hubo fraude y que los tribunales lo están desestimando. Después de más de 50 juicios, o por lo menos presentaciones judiciales, que llevó adelante, y que el Departamento de Justicia no encontró absolutamente nada. De hecho, los grandes referentes del Partido Republicano ya reconocieron a Biden como presidente electo. Es él el único que lo está defendiendo. No hay nada que decir ya. No hay nada. De hecho, varios presentadores de la cadena Fox, también de Murdoch, como el New York Post, ya se distanciaron de todas las acusaciones que está haciendo el actual presidente de los Estados Unidos. De hecho, la editorial del New York Post habla sobre las teorías conspirativas relacionadas con las elecciones, y la desconcertante campaña del presidente por burlar las urnas y aferrarse al poder. El diario sí le concede a Trump el derecho a que haya investigado, y que viera si había alguna sospecha o duda sobre el proceso electoral, pero recalca que no se encontró nada. Y de hecho, el mismo diario pone algunos ejemplos. Dice, por poner ejemplos, su campaña pagó 3 millones de dólares para el recuento en dos condados de Wisconsin, y después de esos nuevos cómputos, no solamente no ganó o no sumó más votos, sino que perdió por 87 votos más. O sea, cuando fueron a recontar, terminó teniendo menos votos de lo que había tenido en una primera instancia, y después dice que hubo recuentos en distintos estados, en dos estados más, y en los dos se terminaron confirmando la victoria de Biden. Uno de los párrafos de lo que postula New York Post dice, entendemos, señor presidente, que está enfadado por haber perdido, pero seguir así será ruinoso. Como periódico que lo ha apoyado, le aconsejamos esto, si quiere cimentar su influencia, incluso sentar las bases, para un futuro retorno, debe canalizar su furia hacia algo más productivo. Los demócratas lo tratarán como una aberración que solo duró un mandato, y francamente usted los está ayudando. Es lo que termina diciendo el diario que apoyó a Donald Trump, tanto en el 2016 como en el 2020, entiende que hay un punto donde hay que priorizar la democracia por sobre las locuras del actual presidente de los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!